Dios te dice hoy, ponme en primer lugar en tu vida, confíame tus problemas, de salud, de trabajo, de dinero y de familia, déjalos en mis manos y pide que yo intervenga a tu favor, déjame el control de todo, a veces pareciera que no respondo tus oraciones a tiempo, pero siempre estoy ahí, atento a cada situación, cubriéndote de todo mal, en todo momento, siempre habrá obstáculos que encontrarás en tu camino, pero tienes que seguir adelante, sin darte por vencido, Abre tus ojos a la fe y la esperanza todos los días, cuando despiertes, escúchame, pues en mí hallarás la fortaleza para seguir luchando día tras día, Yo actuaré en el momento apropiado, permíteme tener el control de tu vida, si lo crees, lo aceptas, pues no hay nada imposible para mí, recuerda mis palabras de fe, guárdalas en tu mente y en tu corazón, Hijo mío, no te desesperes, porque yo estoy escuchando, te estoy protegiendo, te estoy ayudando, Muy pronto verás el resultado de tus oraciones, he visto cómo te levantas ante cada problema, Yo estoy aquí, quiero que pongas atención, vuelvo a ti, con palabras de amor, de perdón y de fe, Confía en mis promesas y vive sin preocupaciones, sin ansiedades, sin aflicciones, porque yo cuido de mis hijos y los bendigo, Hijo mío, di, Señor, en ti confío, lo que tú piensas que es imposible para ti, yo lo hago posible, No te preocupes más, yo iré delante de ti, en cada batalla que enfrentes, Mi palabra será como una lámpara a tus pies, y alumbraré tu camino, Ahora di, Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, Sólo el Señor tu Dios puede librarte de todo mal y de toda plaga, Y bajo sus alas hallarás refugio, Al entregarme todas tus necesidades, tus problemas, tus preocupaciones, Yo te daré mi ayuda, refuerza tu fe, llénate de mi fortaleza y de mi paz, Siéntete confiado y protegido en mis manos, Confía que en mí se rompe toda maldición, Toda forma de escasez, Enfermedad, Toda aflicción, Rencilla y preocupación, Di, todo lo puedo, en el poderoso nombre de Jesús, Porque yo estoy a tu lado, En tus días buenos de felicidad y de gozo, Yo siempre estoy ahí, Hijo mío, quiero escucharte siempre, orando con fe, Espera pacientemente, el momento perfecto, En que se cumpla mis bendiciones en tu vida, Para que puedas ver con tus ojos, Que soy un Dios verdadero, Amoroso, Que cuido de cada uno de mis hijos, Quizás estés pasando por problemas de desempleo, Enfermedades, Enfermedades, Falta de dinero, Pero mi deseo es que sigas luchando hasta el final, Y le des batalla a toda adversidad, Mi anhelo es mostrarte mis caminos, Y que confíes en mi palabra, Porque después de la tormenta, Viene la calma, Tiempos de paz, Haré milagros y maravillas en tu vida, Mi intención es bendecirte, Y guiarte por el camino correcto, Por el camino de bien, Hijo mío, Cree en mi palabra, Porque yo el Señor tu Dios, Bendeciré tu pan y tus aguas, Y quitaré de en medio de ti, Toda enfermedad, Hijo mío, Recuerda que el cielo pasará, Y la tierra también pasará, Pero mi palabra estará viva, Y se cumplirá por siempre, Mira las aves, No siembran ni cosechan, No tienen almacén ni granero, Sin embargo, El alimento nunca les falta, Así, hijo mío, Yo cuidaré de ti, Cuenta conmigo, Y en la tranquilidad de tu ser, Permite que tu alma descanse, Deja atrás los problemas y preocupaciones, Regocíjate en confiarme todo problema, Toda preocupación, Yo siempre cumplo mis promesas, Así que hoy debes creer con el corazón, Porque soy el Dios que hace las cosas imposibles, Imposibles, Llénate de fe, De valor y de fortaleza, Sigue confiando, Ciertamente con tus ojos mirarás, Y verás la recompensa de tus esfuerzos, Porque has puesto a Dios el Altísimo en primer lugar, Así que en tu casa no sucederá ningún mal, Ni plaga, Tocará tu morada, Es mi santa voluntad, Que camines por bendición, Que prosperes en todas las cosas, Quiero que camines lleno de fe, Y sigas luchando por tus metas, Y tus anhelos, Confía que mis bendiciones, Llegarán abundantemente a tu hogar, Pero debes ser firme en tu fe, Pronto verás con tus propios ojos, Los milagros que yo puedo hacer, Así que no temas, Porque yo estoy contigo, No te angusties, Porque yo soy tu Padre Celestial, Te fortaleceré y te ayudaré, Te sostendré con mi diestra victoriosa, Confía que grandes cosas, Vienen a tu vida, Te voy a bendecir. ¡Gracias! ¡Gracias!